¿Dónde estoy? ¿Qué es esto? Chicos, llevo un tiempo como viajando y tengo una sensación de que me han enviado en esta caja, ¿vale? Me han enviado a algún sitio y no sé dónde estoy No puedo salir ¿Hola? ¿Hay alguien por ahí? ¿Hola? ¿Qué es esto? No sé qué está pasando ¿Y dónde estoy? ¿Qué es esto? ¡Cati! ¿Está aquí Cati? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Dónde estoy, tío? ¿Dónde estoy? ¡Muy buenas, jugones! ¿Qué tal estáis? Hoy voy a probar un juego con unas gafas nuevas que me permite jugar en realidad virtual, como siempre nos ha gustado, pero además utilizar el entorno nuestro entorno, este sitio que estáis aquí ¿Vale? ¿Habéis visto un poquito la introducción? Este es un juego que ya hemos jugado, que es el I expect you to die, es un juego este de detectives y tal, que está súper chulo, que tenemos que resolver puzzles y encontrar pruebas antes de que nos maten ¿Vale? Que seguramente nos van a matar, ¿Vale? De hecho, ese es el título del juego, ¿Vale? Yo espero que mueras. Y quiero probarlo con estas gafas ¿Vale? Son unas gafas que molan un montón, ¿Vale? Que cuestan un pastón, ¿Vale? Casi 2.000 euros. Pero no pasa nada, ¿Vale? Porque las tenemos aquí para probar estos juegos con vosotros, chicos. Espero que os guste este vídeo, darle a muchísimos likes, compartir y ya sabéis y todo esto y ¡Vamos dentro! ¡Vamos dentro! Vale, chicos, yo estoy aquí dentro, ¿Vale? En esta caja ¿Vale? Que la han enviado y me han traído aquí a nuestra oficina a nuestro sitio, a nuestro estudio de grabación y fijaros porque esto mola muchísimo. Os acordáis de este juego, ¿Vale? Expect you to die. Tengo que hacer pruebas, intentar no morir y demás pero ahora va a interactuar con nuestro entorno real, ¿Vale? Yo abro aquí y sale Katy, ahí, que me está grabando con la cámara ¿Hola? ¿Vale? ¿Lo veis? Estamos aquí en nuestra zona pero es que abro por aquí, mira, mira, mira y aquí se ve todo, mira, ahí juego en virtual es que me parece flipante, tío Pues vamos a ver, ¿Vale? Para para jugar. ¡Importante! Tenemos aquí esto, que tenemos que coger cosas y utilizar nuestro teletransportador. Tenemos un botón aquí que no sé lo que pasa, si le doy eh, no pasa nada vale, le doy, ¿Veis? Fijaos de momento no pasa nada, parece que está unido a cosas que salen de aquí, voy a ver, voy a ver, voy a abrir si abro aquí, por aquí me parece que haya nada, a ver, voy a abrirlas todas, voy a abrirlas todas, mira, aquí hay algo eso no sé lo que es esto también vale y voy a abrir esto vale, vale, vale vale, creo que esto de aquí naranja, a ver, esto de una cosa hacer telequinesis así ¿Vale? lo quito y esto lo puedo dejar ahora mismo, vale aquí mira, aquí hay otro vale y esto podría ser porque si te fijas esto de aquí, va por aquí, va por aquí, por aquí, por aquí y va ahí, este viene por aquí, por aquí, va para allá ¿Y dónde está el otro? vale, tres, va por aquí, por aquí, por aquí, y va por aquí aquí, pero aquí no he visto nada a ver, a ver ¡Ah! Amigo, está aquí vale, lo quito me doy y ahora sí, debería de... ¡Oh! ¡Está derritiendo la caja! ¡Chavales! ¡Mira dónde estoy! ¡Guau! 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 ¡Ah! ¡Tengo ahí una pistola! Están hablando, me están contando cosas vale, pero en inglés ¿Y esto yo puedo poner cosas encima de...? ¡La mesa! ¡Chavales! ¡Mirad esto! ¡Mirad esto! Que estoy poniendo cosas encima de mi mesa, tío yo, quitarle a like, chaval y compartir esto, porque esto tenemos que hacer vídeos de estos ¡Oh! ¡Cómo mola, tío! ¡Cómo mola! Vale, voy a coger esto, que es la pistola y... ¡Hala! ¡Hala! ¡Me detecta! ¡Mira! ¡Los muros! ¡Mira! 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 ¡Mira esto! ¿Lo estáis viendo, verdad? Vale Entonces tengo que apuntar a un sitio ¿Dónde apunto? Mira, ahí ya, la cortina, por ejemplo ¿Vale? ¡Ay, mierda! ¡Que se me ha caído! ¡No pasa nada! ¡La cojo de nuevo! ¡Vale! ¿Y ahora disparo? ¡Scan this wall! ¡Venga, escanear! ¡Escaneo! ¿Vale? ¿Qué es esto? ¡Ay, mierda! ¡Se me ha caído la pistola! ¡Ovejas! ¡Ovejas! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡Me explotan! ¡Ay! ¡Como me explotan en la cara! ¡No! ¡Mira, mira, mira! ¡Ahí va! ¡Ja! 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 ¡Ya! 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 ¡Ahora! ¡Ya! 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 La tienes ahí tus pies. Y me está diciendo que tenemos un nuevo sistema de visor. Básicamente, tenemos diferentes modos de visión Retina, luminol y Xray O sea, yo hago así, pum, le doy Y cambio de visión, veo, mira, mira, mira Con luminol, si hay algo con luminol, le doy otra vez Y veo rayos X ¿Ves? Veo diferentes Sistemas Y tenemos que explorar la habitación con diferentes sistemas Hostia, ahí, espera, espera Toma, toma Gas venenoso Hay como Mira, mira Hay como, eso, hay Son como válvulas No puedo Me estoy ahogando, me estoy ahogando Me estoy ahogando ¿Lo he parado o no lo he parado? Sí, ahí está, ahí está Vale, vale, me he parado Mira, mira, mira como mola ¿Y esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Qué es esto, tío? Mira, mira, mira ¡Ay, mierda! Esto es como una ¿Cómo lo puedo? Tiene que haber algo Ahí está ¿Qué es esto? Que me va a explotar, tío Me va a explotar ¿Qué? No, no, es esa ¿No? No, 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 no Me da Déjame de dar Me está dando Me está dando No, 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 no No he conseguido, chicos Después de dos o tres intentos Lo he conseguido Esto ha explotado Mira, ha rebotado en la mesa, tío ¿Lo habéis visto? Ha rebotado en la mesa Ha rebotado en la mesa, tío Esto es flipante Flipante ¿Vale? Mira, ya vamos a acabar Era un juego cortito Pero fijaros que está ahí Katy ya nos ha sentado ya Porque llevamos un rato aquí jugando Flipas, tío Flipas Qué pasada, tío Me parece flipante Mira, esto en la mesa Esto ahí Esto lo puedo poner en la mesa también Sí Que fíjate cómo cae Fijaros, chavales Cómo cae ¿Queréis más vídeos de estos? O sea Dadle ahí a like A lo bestia, tío A lo bestia ¿Vale? Dadle ahí a like Porque vamos a hacer más vídeos Y... ¡Chavales! ¡Feliz Navidad!